Wittgenstein despreciaba el pragmatismo acaso porque identificaba esa filosofía como un estereotipo del pragmatismo al que atribuía la idea de que un razonamiento es correcto si es útil para determinados fines. Wittgenstein establece una relación interna entre gramática, uso, práctica, circunstancia, juego de lenguaje y forma de vida. El pensamiento fundamentalista cree que es posible explicar la normatividad en general, cualquier normativa, retrotrayéndola a un fundamento normativo. Pero esa propuesta supone el problema de la justificación de los fundamentos, es decir, la autoridad última, ese fundamento que ya no necesita de una fundamentación ulterior. Y cada justificación, a su vez, puede ponerse en duda en cuanto a qué es lo que justifica y a la justificación que se ofrezca para resolver esto, puede ocurrir lo mismo y así indefinidamente. Esos dos problemas, el de la justificación del respaldo último externo y el de la justificación de la estructura interna, se resuelven si se adopta una concepción pragmática de la normatividad. El respaldo externo se resuelve en las acciones y no en una razón que podría necesitar siempre nuevas razones para justificarse. No hay aquí razones ni argumentos. Basta la acción. Wittgenstein anteponía la acción vital a la fría doctrina y pensaba, con Marx, que el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. La acción, comprar un producto, por ejemplo, no supone una previa reflexión sobre el comercio, sino sobre si valdrá la pena adquirir ese producto. El comercio no necesita que se le procuren fundamentos como los que demanda el filósofo fundamentalista, lo cual no supone que estas prácticas no tengan sentido. El sentido es la inserción de esa práctica en el mundo de las acciones y no su interpretación, porque interpretar no es comprender subjetivamente el contenido de la regla, sino ser capaz de actuar en el intercambio de acciones interpretativas y normativas con otros agentes. Wittgenstein dirá que el sentido de una acción está en su utilidad pragmática y no identificaba la noción de lo verdadero con lo útil. El valor de las normas no puede fundarse en un valor metafísico, sino que debe encontrar su respaldo en una influencia efectiva sobre las acciones, o de estas con la realidad. Y esta propuesta es típicamente pragmática, pragmatista. No se recurre a instancias normativas metafísicas y a su supuesta esencia absoluta. Se colocan las acciones humanas como único juez posible.